¡Suscríbete al canal! No me acuerdo donde lo habíamos dejado Bueno, si me acuerdo, más o menos ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que crear ácido Pero el ácido del astrólogo Mira, tenía que haberlo mirado antes de empezar Tenía que haberlo mirado antes de empezar el vídeo Gente, el ácido es el que hacemos Abajo, o sea ¿Es ese ácido? ¿O es algún ácido particular, especial? Acid En... Sí, en la mesalquimia De nivel 2 ¡Es verdad! Teníamos que hacer cosas De alquimia Tenemos que hacer las piezas Mecánicas, puede ser Para hacer la mesa de alquimia de nivel 2 A ver, tecnologías Inyección de ácido No, pero ese no es el ácido que tenemos que hacer Mesa de trabajo de iglesia Lo que necesitamos es una mesa de alquimia Mesa de alquimia 2 Esto, mesa de alquimia 2 ¿Qué me pides? Me pedía, creo que Piezas mecánicas Sí Y construcción de madera Dos piezas de acero Y tres conos de vidrio Esto lo puedo hacer perfectamente Me hace falta arena y agua Piezas de acero Creo que lo teníamos también, ¿no? ¿Lo habíamos pillado ya? Las piezas de acero Sí Y lo otro son las vigas Esas tochas Que están aquí Nos faltan Bueno, esto lo puedo conseguir fácil Y esto se puede conseguir fácil también Lo rojo Así que nada Este episodio iremos a por todo esto ¿De acuerdo? ¿Tengo que dar la misa? ¿Puede ser? Igual tengo que dar la misa, ¿eh? Voy a dar la misa O ya la di ¿Ya di la misa? No me acuerdo A ver Vale, hay que dar la misa Fantástico Un poquito de fe Que necesito la fe Bueno, gracias a todos por vuestros consejos En los comentarios, ¿eh? Los leo todos los días Después de subir el vídeo Por la mañana Me pongan en los comentarios Y me dais bastantes consejillos Me habéis dicho que me centre En la fe O sea, en la oración de fe ¿Vale? Que la de dinero la deje para más adelante Ahora mismo me hace falta fe Y es verdad Así que si puedo crearla Si tengo materiales para crear una oración Me haré la de fe Es lo que yo había pensado antes Que de hacerme la oración de fe Porque ahora mismo me está haciendo falta Sobre todo para desarrollar cosas Para estudiar cosas Vale, dinerillo Me viene muy bien Por cierto, el cura este De los cojones No me aumenta el tier Míralo ¡No aumenta! ¡No aumenta! Por cierto, también Debería plantar vino Debería plantar uvas Para vender vino Es que el vino se vende bien ¿Os acordáis cuando le compré el vino al tabernero? Luego se lo vendí por uno y pico Vale, lo que voy a hacer es buscar ¿Cuántas ciencias tengo? Tengo para resucitar un zombie ¿Debería resucitar un zombie? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo quito? Bueno, ya tarde Dame puntos rojos Bueno Mito 200 puntos rojos Tampoco está mal esto que acabo de hacer, ¿eh? 5 de ciencia ¿Estás borracho? 2 de ciencia 2 de fe No está mal eso que acabo de hacer tampoco Esto me da un montón de puntos azules Lo voy a hacer Voy a estudiar el corazón Esto me da todos los puntos azules que necesito, ¿eh? Y encima una historia La historia del corazón del hombre que acabo de estudiar ¿Dónde iba el corazón? Iba abajo, ¿no? Vale, toda la fe que acabo de conseguir La he tirado ya para la basura Pero bueno Voy a intentar hacerme Toda la pintura Coño No me acuerdo A ver, necesito No sé si era la pintura negra No lo miré tampoco Como se hacía la pintura negra Quiero oración por la fe Para hacerme una oración por la fe Dorada Necesito un capítulo dorado Y el capítulo dorado Se hace Con notas doradas Vale, con 3 notas doradas Y las notas doradas se hacen Con historias doradas Que solo tengo una Y me falta la tinta Con la pluma O sea, me harán falta 3 historias doradas Para hacerme la fe dorada No puedo Y 5 de fe Pues nada Pasando Vamos a ver el corazón Donde estaba Voy a ir A por arena Que tengo muy poquita Y agua ¿Vale? Para fabricar los vidrios Y tengo que ver Con que se hacen las piezas mecánicas Y la puñetera pintura negra Un momento Voy a mirar la pintura negra Chavales Black Aquí Black paint Ok Vale, black paint se hace Con grafito y agua Vale Grafito y agua Grafito tengo Y también se hace con Cenizas y aceite Y también con death power Y arena Vale Grafito y agua Y poder Poder de muerte Ok ¿Dónde estaba la arena, tío? Aquí arriba, ¿no? También tengo que pescar Sacar los peces En fin Hay que hacer tantas cosas Madre mía Tengo que darle los peces al Al cura, tíos Vale Está bien así, ¿no? De arena Dulce hogar Debería poner a hacer cosas aquí, tío Debería poner a hacer Lincotes de hierro Mira, piezas de acero Ah, me hacen falta Lincotes de acero ¿No tengo grafito? ¿De verdad que no tengo grafito? Bueno, el grafito se hacía Con carbón Mira, perfecto Haz 20 de grafito Y tú otros 20 Y tú otros 20 Vale, bien, bien, bien Vamos avanzando Eh, tengo que recoger la cosecha Agua Tengo agua limpia Bien, chavales Estupendo 60 de agua Esto lo voy a meter aquí La arena también Pues con esto hacemos vidrio Vale, en la forja Cuando esté disponible Aquí tenemos agua La voy a sacar Aquí tenemos arena La voy a sacar Y voy a ponerla aquí Vale, por eso haremos vidrio Me he equivocado Dame, eso es mío Tú, tú, tú ¿Vas a recoger la cosechita? El buen cáñamo Dame, 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 dame ¿Puedo plantar? Puedo plantar otra vez Vale Vale, puedo plantar 6 Ok Ok Y cebollas doradas Con esto hacemos a las hamburguesas Que nos las pedirán más adelante Fijo, mira Vale, el compost Esto Y los gusanos Estos asquerosos Vale Voy a coger unas vallitas Y me las voy a comer Ya que estamos Hasta luego, eh Hasta luego Que vaya bien cura Ey, putitos rojos Hay que sacar 200, eh Voy a cocinar también Comidilla Uh, me ha dado un puntito verde por ahí Estaba por ahí perdido Vamos a guardar esto 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 Ah, las semillas tenía que dejarla en el otro lado Jerry, eres tonto Vale, pues ¿qué podemos hacer aquí? Mira, champiñones asados Mira, champiñones asados Total, tengo champiñones ahí muertos de risa Un grafito Se hace rápido el grafito, eh Por lo que veo, acabo de ponerlo Y ya se han hecho 3 de cada Fantástico Además que la forja La forja esta de nivel 3 O de nivel 2 No sé cuál es No, creo que es la forja de nivel 3 O sea, fragua 2 Pero después de la fragua 1 Y fragua O sea, fragua 0 Fragua 1 y fragua 2 El caña me tengo que dejarlo abajo Vale, gente Eh, ¿qué hacemos? Mmm Podría farmear Puntos rojos Que para farmear puntos rojos Habría que hacer cosas de construcción Mira, por ejemplo Yo qué sé Afilar esto Me da 1 Igual es una mierda Igual esto es una mierda Esto no funciona, sí ¿Cuándo tengo la piedra afilar? Por cierto ¿Dónde tengo la piedra afilar? ¿Se me ha roto la piedra afilar? No te puedo creer Ah, mira, aquí está Uf, está jodida ¿Qué podemos hacer, gente? Farmeamos piedra Lápidas Esto me da azules Bueno, podría ser Vigas Podría ponerme a ser vigas Porque me va a pedir vigas ¿Vale? El material ese Me va a pedir vigas Seguro Vale, vamos a hacer, por ejemplo 24 piezas sencillas Vamos a trabajar Ahí Putitos rojos También quiero la calabaza de plata Para dársela a la bruja Vale, fantástico Entonces tenemos piezas complejas 10, por ejemplo Aunque me voy a comer toda la energía Haciendo esto Ahí van los puntetes Mira cómo chupa puntos esto, eh Ey, la encantía Cesta que me pedía ¿Habíamos avanzado con ella? El collar Es verdad Pinchitos Lo voy a comer Vale, y aquí ¿Qué podemos cocinar ahora? Podemos poner a cocinar Podemos hacer chuletas de zanahoria Tengo muchísimas zanahorias Pero muchísimas Una barbaridad de zanahorias Pongo a hacer zanahorias Venga 60 Espabilado Es demasiadas Con el grafito Haremos acero Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué PNG podemos ir a...? ¿Qué PNJ podemos ir a...? Los folletos Pero para los folletos... Ah, vale Vamos a hacer la... La pintura negra Muévete, coño Pintura negra Pintura negra Pintura negra Ey, necesitaba agua Dame agua Vale Pintura negra Y también con el... ¡Uy, va! ¡Madre! Vale Y con la pintura negra Hago los folletos Y los folletos se los llevo al inquisidor, eh Que estamos muy atrás con el inquisidor Muy, muy, muy atrás Vale, ¿dónde era la pintura negra? El cañón me lo voy a dejar aquí Aquí Era agua, gente Y... ¿Por qué no puedo hacer pringue grafito? Mesa de alquimia 2 Pero aquí pone mesa de alquimia 1 ¿Será que toca estudiarlo? No, pero yo ya lo estudié Esto Y todos los poderes esto también ¿En serio me hace falta la mesa de alquimia 2 Para poder hacer eso? Ah, mira, ceniza No, no A ver, ¿qué era? Death powder El morado Esto con agua A ver ¡Pintura negra! ¡Let's go! Vale, joder Me ha costado, eh Pintura negra Y ahora puedo hacerla aquí ¡Qué bien! Me siento como realizado, eh Por esta tontería Pintura negra Y ahora con esto podemos hacer tinta, ¿no? Con la tinta podemos hacer folletos Y hay que hacer 10 Para el inquisidor Vale, pues esto va aquí Y el agua también la dejamos aquí ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Podemos hacer tinta Vale 40 tintas ¡Hala! ¡Qué sobre! Me da igual ¡Tututum! Y puntitos, eh Hay que conseguir 200 200 puntos rojos ¡Tututum! ¡Tutum! ¡Tutum! Igual es mucha tinta, tío Igual es mucha tinta Bueno, yo creo que Nos hará falta más adelante ¡Uy! Y tengo que descansar Vale, con la tinta ya puedo ser folletos ¿Verdad? Pluma y tinta Me hace falta plumas ¿Folletos? ¿Papel? ¡Pluma y tinta! ¿Dónde consigo plumas? Vale, necesito plumas Papel en blanco Papel de cuero de cerdo Espera, va a ser un poco de esto también Un poco de papel, eh 20 de papel ¿Las plumas quién las vende? Creo que las vendía el astrólogo Puede ser O las vendía el canasto de huevos ¿Cuántas necesito? Tres Tres para ser pluma y tinta A ver Pluma Esto aquí Esto aquí La grafitura la guardamos Tengo que descansar, ¿vale? Voy a Sacarle la piel El cráneo Y la carne A este señor O señora O niño O abuel Yo qué sé Vamos a sacarle La grasa No, la grasa no me interesa La piel Que con la piel hago Papel La carne Y quemamos a este pobre desgraciado La calavera Para la iglesia oscura Vámonos Vale, déjalo ahí Vamos a depositar todo esto que hemos escogido ¿Aquí tengo que depositar algo? No O sí No, la calavera no va aquí La calavera creo que la tenía yo aquí arriba Vale, sí que la usé antes Vamos a enterrar el desgraciado este y dormimos ¿Vale? Estamos hechos polvo ¿Tengo piras? No tengo piras ¿En serio no tengo piras? ¡Ay, gerier, 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 gerier Pues venga Nos llevamos esto ¡Ah! Así ¡Bien! Insisto en que nos falta una carretilla A este juego le falta una carreta, tío Moraría mucho, la verdad Ok ¿Podemos hacer algo aquí? ¿Podemos hacer vidrio? ¿Debería poner hacer vidrio? ¿O podría ser aquí ya ponerme a hacer acero? Voy a ponerme a hacer 20 helicontes de acero Aquí Y aquí me pongo a hacer vidrio Todo el que pueda Vale, pues 28 Fantástico ¿Y qué tiene que hacer? Ah, sí Picar Soquetes 24 soquetes 28 polvo, ¿eh? En cuanto a energía Mira, tú puedes Tú puedes, tú puedes Un último esfuerzo Último esfuerzo, por favor Vale Porecillo, ¿eh? Tiene que andar en plan Muriéndose Tiene que estar hecho polvo, loco Vale, construye esta Venga, hombre Un último esfuerzo, tío Ahora vamos a la camita ¿Vale? Me pica el ojo Me pica el ojo Vale Tenemos dinerito, ¿eh? Ah, la taberna nos costaba 30 Pero no lo voy a hacer todavía Eso va a ser lo último que haga, creo O debería hacerlo ahora De forma paralela Es que es mucho trabajo ya Son demasiadas cosas, gente Igual lo más conveniente Es acabar las misiones De los NPCs Y cuando esté libre Ponerme con la taberna Pero no sé Igual me renta Porque puedo sacar dinerillo Con eso Se necesita certificado y sal Vamos a dejar esto En su sitio Y tiramos piedra a hogar A la camita Porque el pobre este Está ya que se muere ¿Dónde iba? Aquí, ¿no? Esto aquí Y esto aquí Y tiramos piedra a hogar A la cama, tío Este tío ya no puede ir con su alma Miren, miren la comida Uh, qué rico Vámonos Descansamos Vamos bien, ¿no? Estamos bien encaminados En cuanto tengamos los 200 puntos rojos Pillamos la mejora esa de La pluma Eh, voy a buscarlo en internet, ¿vale? Feather Supongo que se escriba así Vale Vale, sí Exacto Lo que yo pensaba Se compra del astrólogo O del canasto De huevos Aquí Hago remolachas Vale, unas remolachas Y bien sabrosas Putitos rojos Vale, con acero Puedo hacer las nuevas herramientas También, ¿eh? Vidrio aquí Acero aquí Vale, ¿qué teníamos que hacer? Ah, los folletos Es verdad Eh, lo que el astrólogo No está Así que tendré que ir Al canasto Gente, ¿pa' qué valen las larvas? Tengo ahí un montón de larvas Pero no sé pa' qué valen ¿En serio? ¿Me traes otro cadáver ya, pesado? Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado Voy a ir a por el canasto ese de huevos Y compraré ¿Cuántas plumas debo comprar, tío? Porque la pluma hitita se hace con tres No sé, compraré doce Por ejemplo Uva Plantamos uvas Uvas de calidad Uva de calidad Uva de calidad de plata Plantamos uvas Vamos a hacerlo Ah, pero espérate Creo que no puedo Bueno, las tenemos ahí ya Sí que puedo Enrejado de esto Vale Sí que puedo, sí que puedo Puedes poner un zombie también en el viñedo, ¿sabes? ¿Y prensa de vino? ¿Lo hacemos? No, no, todavía no Plantamos uvas Y cuando nos sobre Hay que ir a por esto Hay que ir a por esto, gente Hay que ir a por esto ¿Dónde está? Esto, esto No hace falta esto Voy a colgar pintería Para poder hacer la Las piezas esas Que si no, no puedo mejorar la alquimia Ah, no, si no hace falta mejorarme la alquimia Eso era para la pintura Pero la pintura ya me la hice Hostia, qué caras, ¿no? Voy a dar nueve Coño, qué cara Las putas plumas Vale, ¿qué me hace falta entonces? De aquí, destilado ¿Qué puedo hacer? Las piezas talladas Mira, un vitral Candelabros En la hora de estos sanatorios Puedes poner un zombie a escribir cosas Tricos para escribir Libros Estante de libros Escritorio 2 Jardinería Jardinería zombie Destilación Puedo hacer esto realmente Herrero innato Acero Mira, el yunque 2 Para hacer las armas de acero Las herramientas de acero Joyeros Podemos hacer plata y oro Fundir plata y oro Mira, el relacionado ¿Qué es esto? Pirita, azufre, caliza Vale, ¿tengo piedra al hogar? Sí A ver, entonces, ¿qué hacemos? Tengo un montón de dudas En este episodio, ¿eh? O sea, de no saber por dónde tirar Tengo un cadáver ahí Tengo que tratarlo ¿Dónde estaba? Aquí ¿Esto habrá que limpiarlo? ¿Había que hacer algo? Sí Nuestro viñedito Aquí podemos poner Fertilizante O sea, las turbas estas ¿Se puede poner eso? ¿Se puede poner eso? Vamos a ver Creo que sí, ¿no? Creo que sí que se podía ¿Cuántas pones en cada una? Por ejemplo, aquí Me estoy haciendo un lío Se pone una Vale, pues voy a coger dos Nada más Para no tener que volver Y depositarlas Puedes que este episodio Sea un poquito largo Y tedioso, ¿eh? Chavales Básicamente porque estoy así Un poco Que no sé muy bien Qué hacer Con las plumas Tengo que ir abajo A hacer la pluma y tinta ¿Vale? Y los folletos Vale Tengo que enfocarme Tengo que enfocarme en algo Porque si me pongo a hacer Muchas cosas a la vez Se me va la olla, ¿eh? Por aquí no había un cadáver O por ahí enterrado Vale Vale, gente Ya tenemos plantado el vino Y el vino Podemos venderlo, ¿eh? Es que el vino se vende carete Vale, voy abajo Sí Se vende carete, tío Se vende carete, carete, carete Vamos a hacer lo de las plumas Vaya juegazo, ¿eh? Me echo en falta Customizar a mi personaje Cambiar la camisa Cosas así Me daría mucho, tío Cuando entras en la mazmorra Se le pone la armadura Me echo en falta eso ¿Me he comprado una sola? ¿Cómo? ¿He comprado una sola pluma? Ah, claro Es que me puse 10 Pero luego me quité 9 Ay, Gerier Qué tonto eres Ay, que sale del cerebro A ver En lo que se me recuerda La piedra de hogar Solución vital ¿Y de esto? 4 me pide ¿Y de esto? 4 también, ¿no? Solución vital Bueno, vamos a tratar el zombie Que tenemos aquí Las soluciones vital Estas son para las Las cosas aquí De embalsamaje Embalsamaje Embalsamamiento Vamos a quitarle La piel Para hacer papel Cuando nos haga falta Y la calavera, ¿no? La carne también Soy muy tonto, ¿eh? Con la pluma Soy muy tonto Perdón Seguramente me estaríais Gritando como locos Mientras veis el vídeo Pero yo es que no me doy cuenta, tío Os juro que cuando estoy grabando O haciendo directos Hay cosas que se me pasan completamente Me distraigo muchísimo Porque estás a todo, tío Estás ahí viendo Tan, no sé cuánto Comentando Y os lo juro, ¿eh? No estás al 100% Aparte que ya por sí soy tonto Pues imaginaos Difícil Dame, 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 dame Caballo fiambre Mira, si aprovecho Y le vendo Podría comprar un terreno Sí O sea, lo vi, ¿no? Arroz de cebolla caliadorada Este tiene una receta de comida Que quiero Eso ya se lo compré Eso ya se lo compré Esto creo que Las delicias de pescado Creo que no se las he comprado aún, ¿no? No Pues se lo voy a comprar, fíjate Le has dado una pasta, tú Salmón al horno Y pez real Let's go Me he dado una pasta Uy, este había que traerle algo, ¿no? Ah, tinta y papel Mira, mira Hay que darle esto a este tío Tinta y papel Uh, let's go, let's go, let's go Tenemos esto Vale, por fin siento un propósito en mi vida Uno de tinta y diez de papel Ahora se lo damos, ¿eh? Voy a por las plumas ¿Dónde estaban? Por aquí, ¿no? Uno de tinta y diez de papel Siento un propósito en mi vida Comercial Dame Eh, compré una Pues dame ocho Vale, pues con nueve Uno de tinta y diez de papel Vamos a darle eso a ese tío Que así avanzamos con la misión de ese hombre también No me acordaba de él No me acordaba para nada de él, ¿eh? Me acabo de gastar una cantidad de dinero Ridículo Vamos a hacer la, la, la pluma y tinta Y los folletos Toca hacer diez, ¿no? Me pide el inquisidor Diez folletos Y la, la, la leña ya la tengo Me faltan los folletos Tum, tum, tum Tum, tum Vale, esto lo dejamos por aquí Pluma y tinta Vale, nueve, pluma y tinta No sé si es mucho No sé si es poco No sé si está bien Ok ¡Ojelo! Ah, lul Que ocupa uno ¿Por qué ocupa uno? Porque no se stackean Estaría mejor, ¿no? Si se stackeasen Vale, con eso puedo hacer Entonces Los folletos ¿Dónde era, chavales? Folletos Cinco folletos Tengo que hacer diez Folleto Folleto Perfecto Tenemos los folletos Para el inquisidor Vamos a dejar aquí la calavera Tengo que coger uno de tinta Y diez de papel, ¿no? Uno de tinta Y diez de papel Perfecto, chavales Siento que avanzo Siento que avanzo Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto y esto La carne no tengo que dejarla aquí La carne me la tengo que llevar arriba ¿No? No, no tengo que llevarla arriba Vale, tengo esto Tengo esto Tengo los folletos Y veinte de leña ¿Qué me pedía Sierpes? Por cierto El Necronomicon Eso es con el astrólogo Y el astrólogo me pedía ácido Pero para el ácido Nos hace falta Ah, claro Para el ácido Nos falta la mesa de alquimia ¿No? Para eso sí que nos hace falta La mesa de alquimia ¿Era esto el ácido? No, no era eso ¿Cómo se hace el ácido? Ya no me acuerdo Aquí, ácido Eh, mesa alquimia tier 2 Exacto Sí Mesa alquimia tier 2 Para poder en lugar de combinar Dos, dos Eh Eh Me saldrá Dos ingredientes Combinas tres ¿Qué tiene que hacer yo aquí? ¿Casa? Vale, nada Tenía que ir Vale, se me hace esto Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquito Total, tengo aquí bastante comida ¿Ya? Vale Caballo fiambre Toma, colega Toma, tinta La tinta es la sangre de la poesía Hmm Eso suena bien Debería escribirlo Toma Estupendo Papel El papel es Esa es una extensión del alma Del poeta Será mejor asumir que el papel No tiene nada de poético Vale, historia Historia de mierda Me ha dado ¿Qué le pasa? Ahora que tengo todo lo que necesito Debería empezar a escribir mi poema Para sentirte en cantidad El problema es que no estoy no inspirado Todos los poetas Conocen esta sensación Debería empezar por algo sencillo Eso me animará Si quieres Puedo escribir algo sencillo para ti ¿Gratis? Prácticamente Solo tienes que traer un poco de vino Para rellenar mi energía poética Pero del bueno, eh No olvides que soy un poeta célebre Entre unos pocos selectos ¿Qué vino bueno para ti? Vale, de plata Pues te lo doy No, no No lo voy a comprar Fíjate O sí No Voy a esperar a hacerlo No, no puedo Porque necesito a la prensa Entonces voy a hacer la prensa El barril Pfff Estrabate, tío Voy a comprarlo Vino de calidad de plata Me acaba de doler mucho esto, eh Pero bueno Toma El buen vino es mi amigo Ahí va una historia Ah, que ya está Ya acabó la misión De este señor Bueno, pues se tiene Por vuelta No, había más Había más historia Con ese señor Que yo recuerde Bueno, da igual ¿Qué tenemos que hacer? Esperar al día del inquisidor ¿Qué es? El siguiente Vale, es el siguiente día Tío, me acaba de gastar 12 plata Por una historia de plata Me acaba de doler mucho el pecho Aunque me ha dado 5 puntos de amistad Creo que la misión De ese tío Es más larga Habrá que volver en otro momento Supongo Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Tenemos los folletos Para el inquisidor Necesitamos los 20 leños Podría bajar la mazmorra Pero me da un poco de pereza No os voy a engañar Hasta luego, cierpe Vaya bien, bro What's up, bro? Que vaya bien Los 20 de leña Los tengo aquí Si no me equivoco Aquí están 20 Perfecto Están preparados Para el inquisidor Además, es el día que viene Es el siguiente día Perfecto, chavales Ah, no, no me trajo El asno no me trajo cadáveres ¿Hoy? No me ha traído No me ha traído cadáveres Oh, sí, a ver Mira la cosecha Está lista Qué rápido crece todo En este juego, tío No, no me ha traído cadáveres Ah, que está sin zanahorias Bueno, ahora le dejo más zanahorias Me hace falta las calaveras Todavía para la iglesia oscura Qué rápido crece todo, tío Vale, dejamos eso ahí Vale, tengo semillas ahí Esto aquí Esto aquí Perfecto Perfecto ¿Puedo seguir plantando? ¿Es autosuficiente esto? Sí Bien, autosuficiente ¿Y el cáñamo? También autosuficiente Maravilloso Tengo mucha cosecha, eh Y me gustaría poner más Ya no me falta comida Pero ni de Blas El cáñamo va abajo Voy a dejar el cáñamo El cáñamo Y... Tío, ¿por qué no puedo tirar piedra Hacia la colina? Estaría muy bien A ver ¿No? No hay piedra hacia la colina Qué pena Podría ir a la cantera Pam, pam, pam Vale, dejo esto aquí Podría ir a la cantera A buscar piedra Creo que me está haciendo falta Pero voy a ir ya a la colina, tío Porque en lo que voy Se hace de día Y llega el inquisidor Tengo los folletos Tengo la leña Bien Tengo todo Seguimos con la misión De este hombre, eh Mira, ahí van Ahí van ¿Dónde está el inquisidor? ¿Estará por delante? ¿Estará por detrás? Hay una misión Que es arreglar el molino Este de aquí arriba, eh Más adelante Y ahí hay una tumba Que hay que decorar también No sé Hay una misión Que es arreglar esto Mira, reparar molino Oja, con cálculo Esto te lo da en una misión Seis tablones Y cinco piezas complejas 80 de amistad con el molinero Joder Ya habrá ido El inquisidor La tecnología El super champiñón Se desarrolla Mira, con esto Creo Mira, lo voy a coger A ver Champiñón rojo No es un super champiñón Es un champiñón rojo ¿Y qué me da esto? El efecto al usarlo Me quita vida Pero igual es un ingrediente Para algo Así que me lo llevo ¿Está aquí el inquisidor ya? No creo, ¿no? No ha llegado ni de coña No había No, no ha llegado Pero vosotros No os habíais ido Bueno, ahora vendrá el inquisidor ¿Dónde está el inquisidor, tío? Ahí está Deshazte los guardias de la inquisición En la colina de la bruja Por eso lo hice Mira, me está llevando él Mira, mamá Sin manos Sin manos, mamá Perdón Tiene la boca seca ya Venga, hijo Que parece que tengas 80 años Igual los tiene Vale Los folletos Aquí tienes Todo el mundo Oirá hablar De la inevitabilidad Inevitabilidad De la fe verdadera Va, historia de plata Bueno, de todas formas Tenía pensado hacer una quema Hoy La bruja se debilitó demasiado Y quemar un muerto Es demasiado aburrido Joder Quédate Lo veremos juntos Holy shit Vaya espectáculo Otra bruja Pobrecilla Hostia tío Vaya tiempos eran aquellos Yo he visto este espectáculo Muchas veces Además me está entrando hambre Vamos La gente aburridísima Parece que tu quema no es demasiado popular Hace 5 años este lugar estaba testado Venían a ver las familias enteras Parece que la gente ya se ha cansado de ellas Solo mira sagrada Mantiene la inquisición con vida Hasta nuestros benditos guardias de la inquisición Llevan un mes sin encontrar brujas Puede que sea por la escasez de agua Aunque yo creo que solo es por falta de motivación Hablando de motivación ¿Sabes cultivar uvas? Parece que soy un hombre con muchos talentos Bien, tengo una tarea muy importante para ti Y esta vez no podrás decir que no Además se saldrá muy rentable Soy todo ido, monseñor Te daré permiso para usar la ladera oriental De colina de la bruja Para cultivar uvas Pero creo que aquella tierra pertenece a la aldea No a la inquisición No, esos viñados han estado en mi familia durante décadas Antes vivía allí con mi esposa y mi hijo ¿Y dónde están ahora? Muertos Murieron en la gran explosión Perdón Brujas Las odio Lo siento No hay tiempo para sentimentalismo Ponte a cultivar uvas Haz vino Tráemelo Así el guardia estará más motivado Y trabajará con más entusiasmo Créeme Cuando estás borracho Encuentra una bruja nueva cada día Y si conseguimos suficientes Tendremos que buscar la forma de hacer que las quemas Sean más entretenidas Tengo algunas ideas que me gustaría comentarte ¿Le puedo dar otro vino de plata? ¿Lo puedo comprar? Lo voy a comprar, eh Otro vino de plata Buah, me quedé tieso de pasta Once me he quedado A ver, ¿tú me dices algo nuevo o qué? No Bueno, igual al del poema ese Le vas dando vino hasta que llegues a 100 de amistad ¿Puede ser? Me he quedado tieso de pasta, tío Claro, podría haber esperado y darle el vino cosechado Pero quiero seguir con la... Con la questline ¿Sabes? A ver qué tal A ver qué me pide ahora Hay un momento en el que te pide como hamburguesas Y esas creo que puedo hacerlas ya Porque tengo las... Tengo las... Cebollas doradas Me falta el pan y poco más Que el pan se puede hacer Hay que cultivar trigo Ah, que me pides 10 Jerier, eres bobísimo Me pide 10 El degenerado este Vale, pues Ese sí que lo tengo que cultivar Voy a guardar el que tengo No lo voy a vender otra vez Voy a guardar el que tengo Simplemente por si, yo qué sé Cultivo poco Pues sí que voy a necesitar esto, eh A limpiar ya esto todo Ya que estoy aquí Iré comprando Supongo que iré comprando semillas de vino De vino de uvas poco a poco Me podría haber dado Unas semillitas de uva, ¿no? El hombre Se ha enrollado un poco, joder Mira, por aquí arriba hay algo Y creo que hay un cadáver por aquí Mira ¿Ves? ¿Ves? Aquí Aquí creo que hay un zombie Está todo estropeado, eh Está todo reventado esto ¿Y este? ¿Este no? Vale Está todo reventado esto ¿Quién viviría ahí? ¿Por qué se habrá quemado eso? Vale, chavales ¿Qué hacemos? Aquí tenemos el vidrio hecho Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ah, la leña ya se la había dado Vale, la leña ya se la había ayudado Vale, la leña ya se la había ayudado Voy a dejar esto por aquí Prensa de vino Barril para hacer vino Que no, gerier Es tontísimo Deja esto aquí ¿Qué me pide todo esto? Doce cortesas Veinticuatro cortesas Es una captura, eh Porque no tengo Ay, no he podido No me ha dejado Vale, ahora Vale, ahora es una captura, eh Lo siento Que si no Vale, ¿qué me pides? Veinticuatro cortesas Buah, ni dos cortesas Necesito leños Ay, Dios mío Vale No pasa nada Quiero poner el barril Y quiero poner lo otro, tío Va a tenerlo ya ahí, ¿sabes? Ir adelantando trabajo Necesito zombies Que me traigan aquí recursos Vale, veinticuatro cortesas Tengo un montón de acero ya, eh Ok, veinticuatro cortesas Y ahora Cuatro piezas complejas Y cinco sencillas Cuatro complejas Y cinco sencillas Supongo que tengo en el inventario, ¿no? En el baúl A ver Cuatro complejas Cinco sencillas Ok Lo que voy a dejar por aquí Y... Siete clavos Y diez trozos de piedra Siete clavos Sabes, ni nueve Ni ocho Siete Y diez trozos... Bueno, no tengo piedra Pues por ahí arriba Voy a coger un par de losas de piedra Podría picar estas Podría picar esas de ahí Pero voy a coger una losa Joder, cómo doyéo Dios mío Va a llevarme un par de losas de estas ¿Me va a atacar? Que estoy picando piedra Degenerado Déjame en paz Hostia, no respetas nada, tío Vale, se ha ido No respetas nada Porque con las losas de piedra ¿Cuántos trozos sacas? No me acuerdo No sacas mucho, ¿no? Es un puzzle esto, tío ¿Cuántos sacas con las piedras? Ah, bueno, lo suficiente No mucho, pero lo suficiente Vale, estupendo ¿Cuántos eran las de piedra? De las diez Vale, pues me sobran dos Pues mira, ya tenemos Tenemos la prensa de vino El barril de vino donde lo pongo Voy a poner un barril de vino aquí Y otro aquí al lado La prensa de vino puedo ponerla aquí Por ejemplo A la prensa de vino Y esto es el barril de vino Ok Vale, mosto Con las uvas ¿No? Mira, podemos hacer cubos de zumo de vallas Cubos de zumo de manzanas Aceite de semillas Aceite de semillas Aceite de semillas, tío Mira, y con las uvas De calidad Depende de las que metas Pues haces mosto Haces mosto Y con el mosto Aquí Con el mosto Hacemos ya el vino Estupendo, tío Ya tenemos esto aquí preparado Voy a descansar ¿Tenía que llevar algo al astrólogo? No, ¿verdad? Que yo recuerde, ¿no? Que yo recuerde No tengo que llevarle nada al astrólogo Voy a dejar las cosas Aquí Eres un pesado Ordenando tal Y ahora no sé muy bien qué hacer Ah, tengo que dejarle cadáveres Eh, zanahorias Cadáveres al burro Iba a decir Cadáveres al burro, ¿sabes? Tengo que dejarle zanahorias al burro Eh, voy a coger Pues 30 zanahorias Creo que va a estar bien Voy a descansar Llega el día de la misa Damos una misa Me gustaría levantar un zombie, tío Es que me encantaría empezar a tener Servicio, ¿sabes? ¿Cuántas fe tengo? Cinco Pues en la misa Con la misa puedo levantar un zombie Y pues lo ponemos a repartir Porque tenemos arriba El zombie picando piedra Y picando hierro Pero no tenemos a ninguno que reparta Así que Supongo que haré eso Esto está listo ya Oh, piezas de acero Pues cuántas hago Voy a hacer 8 Ah, tuve que haber puesto 4 y 4 O sea, 2 y 2 Conos de vidrio Tenía que hacer también, ¿no? Para poder hacer esto Voy a hacer 6 Puedo hacer 6 aquí Vale, entonces está bien así ¿No hay cadáveres aquí? No, es verdad Las zanahorias Zanahorias Ok, fantástico Pues tío Pues tío Voy a farmar un par de leños Para llenar las reservas Porque no tengo, ¿eh? Me gustaría mínimo Mínimo, mínimo 3 zombies ¿Vale? Porque me falta uno arriba Repartiendo en la mina Y me faltan 2 En el aserradero Mínimo, mínimo Necesito 3 zombies Pero para eso Me hace falta muchísimo todavía Para conseguir 3 zombies Tío, me hace falta mucho Porque puedo conseguir ahora uno Con la próxima misa Y para conseguir el otro No veas lo que falta todavía Vale, voy a poner un par de leños aquí Mira, tenemos un árbol cerca Lo cual es maravilloso Ahí estamos Vale Ojito, ¿eh? Las piezas estas complejas Piezas de acero Pues las piezas de acero Las voy a meter aquí Porque ya tengo todo el sopetado Y los cristales también Ahora tengo que sacar Los cristales de aquí Tengo cristales, ¿no? Tengo cristal aquí Y... Lo voy a poner en el otro lado Esto aquí Los palitos estos los metemos aquí Esto lo puedo utilizar como Carbon Vale, chavales Un momento, ¿eh? Me gustaría hacer lo del ácido Desastre de los guardias De la inquisición En la colonia de la bruja ¿Eso cómo lo hago, tío? A ver, voy Voy a ver si puedo decirles algo Y me deshago de ellos Quita Oh, ¿esto es para recoger ya? No, no Esto le falta un poco ¿Cómo me deshago de ellos? Porque yo ya hablé con ellos Y les dije que fuera Wow, las huellitas estas No se han ido Yo ya les dije que fuera Que se largaran Pero nada, oye A ver, tendré que hablarles otra vez Y poner más carácter, coño Míralos ¿Os vais o qué? ¿No? Pues no sé A ver, el mercader Necesita una cura Para su maldición Lleva el mercader Una licencia comercial El necronomicón Consigue el collar de sierpe Cuatro filetes de pescado De calidad al obispo La bruja me pedía Una calabaza Estrella de plata Filetes de pescado Estrella de plata ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir Al sótano A la mazmorra Igual me salen Semillas de calabaza ahí Voy a hacerme un piso O dos Igual me salen ahí Tengo comida Vale, perfecto Voy muy bien de energía Lo que no voy muy bien Es de vida Porque ya a partir de ahí Empiezan a meter unas hostias Curiosas Aquí me falta simplemente Una más, ¿no? En la pared Va, nivel 5 Vamos a pasarnos al nivel 5, ¿vale? Ya que no tenemos nada que hacer Por arriba ya fui No, por abajo Por abajo ya fui Voy a ir por arriba Vale Antes me mataron los Los slimes azules, ¿acordáis? Me tiran una paliza Los putos slimes estos Por arriba ya fui, creo Sí Me tiran una paliza Que no es ni normal Los slimes Tío Vale No es fácil, ¿eh? Vale Javier Vale Aquí no hay nada Se puede abrir Pero no hay nada Aquí no hay nada Y aquí tampoco Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ahí, perfecto Lo que son los slimes azules No sé para qué valen Igual hay que Hay que estudiarlos ¿Puede ser? Gelatina azul Igual no valen para nada Vale No me han quitado mucha vida Muerto Vale, muerto, muerto Poquito a poco Me ha hecho daño ¿Cómo me ha hecho daño? Tío ¿Cuántos bichos? Hay como demasiados ¿No? Menuda infestación Vale Con cuidadito Nos rushamos esta mierda Vale, fantástico Hay un cofre Ah, cada cinco pisos Había un cofre Es verdad Cubo de sangre Eh, cubo de sangre Ya sabía yo que te lo daban Pero bueno Lo he crafteado No pasa nada ¿Calabazas? Nah No hay nada Vale, bueno Voy a fermer un poquito más Hasta que me maten Digo yo Ah, no, no, no Que es el día ya de De la misa Y cuando te matan Creo que pasa mucho tiempo Vale, pues mira Perfecto Vamos a ver que voy al nivel 6 Y voy a levantar un zombie Cuando me traiga un cadáver Claro Y lo pondré arriba A repartir en la mina ¿Qué hago yo ya con el cubo de sangre? Es que no me vale para nada ya Te lo puedo dejar aquí Los slimes Supongo que también Lo puedo dejar por aquí ¿Dónde tengo yo los slimes Que cogí en el otro lado? ¿Aquí? ¿Quizá? ¿What? No lo sé ¿Se puede estudiar? No Vale, pues guardamos todo esto Y todo esto lo voy a tirar O sea, esto Y esto sea afuera Y las piezas esas Y la corteza Y todo eso También Vale, voy a guardarlo No tengo que poder tirarlo ¡Eh! ¿Qué pasa? Hablaste de mí Si no quieres que te muerda el trasero Estás con la Inquisición, ¿verdad? No, yo no apoyo la Inquisición Solo intento volver a casa Me alegra oírlo Me ha parecido una respuesta sincera A mí tampoco me gustan Pero seguro que si alguien me desenterrara Dentro de mil años Habría un grupo de personas Haciéndole daño a otro grupo de personas Por el bien común Y luego habría gente como tú Y luego habría gente como tú diciendo Yo no apoyo bla, bla, bla Probablemente tengas razón Hasta luego Tú, aquí también hay que construir cosas Mira Camastro Bueno, camastro ya tengo Párate No, no Camastro no tengo, ¿no? Esto es un lugar de preparación Camastro no tengo Esto es mesa de autopsias Bueno Reparación Vamos a la misa Ey No he avanzado mucho hoy La verdad Hoy lo que he hecho es farmear Y poco más El vino Y alguna que otra cosa Pero no No hemos avanzado mucho hoy, gente Vamos a dar la misa Pam, pam, pam Tenemos una iglesia maravillosa Estupendo, estupendo, estupendo Claro que sí Te queremos Vale, dinerito Que me está haciendo falta Aunque sea para comprar semillas de algo Vale Money, 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 money ¿El granjero me venderá ya calabazas? ¿Semillas de calabazas? O sea, habré desbloqueado ya el tier 2 Voy a depositar todo esto Y voy a ir a ver La cosecha ya está lista para recoger Joder Dadme un respiro, loco Dadme un respiro Vale, guardamos esto aquí Que todo esto lo vamos a necesitar más adelante Hago más grafito Lingotes de acero Tengo bastante grafito Mira, chatarra 8 lingotes de hierro con la chatarra esa Conos de vidrio complejos Conos de vidrio complejos Vamos a recoger todo esto El cañamo es autosuficiente, tío Aunque igual ya no debería plantar más cañamo Porque no me está haciendo falta 6 4 4 Vale, esto es autosuficiente también Las cebollas doradas Igual debería dejar de plantarlas también Aquí dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Y esto tengo que depositarlo abajo Mira, el cañamo lo voy a tirar a la basura, tío ¿Qué haces? Tengo demasiado ya Y voy a ver si el pavo de A ver si el granjero me vende Las calabazas, tío Y puedo plantar una calabaza plateada, coño Para dársela ya a la bruja No sé, champiñón de este No sé para qué vale, pero yo me lo llevo Algún uso le daré, seguro Alguna comida me lo pedirá, fijo Te he comprado un montón de semillas, tío Dame un tier 2, por favor Todavía le falta Todavía falta ¿Qué compro? Trigo Voy a comprar trigo Ah, mira Puedo venderle todo esto a él Eh, y avanza aquí Vale, pues perfecto Hostias Pues puedo ir al pueblo y venderle Hostia Tengo un montón de eso en mi En mi casa La verdad es que el precio va bajando, ¿vale? Cuanto tú más le vendes Más baja el precio Pero igual tengo que hacerlo Para Acceder al tier 2 Porque necesito acceder al tier 2 Para comprar las semillas de calabaza De calabaza de plata Para poder darle La calabaza a la clote, tío O como se llama Cloto o clote A la bruja, coño Vale, pues entonces Voy a coger 50 De esto voy a coger 100 Vamos a ver Y zanahorias Voy a coger 20 Voy a coger 30 Las cebollas no me dejo vendérselas Así que supongo que no No las querrá para nada Semillas de trigo Las voy a plantar Bueno, voy a descansar tú Que si voy ahora El tío ya no está El granjero Es de noche, ¿sabes? Vamos a descansar Y le llevo su mañana Y voy a plantar el trigo Porque el trigo Hay que cosecharlo también Para hacer pan Si no me equivoco Que nos lo va a pedir Las hamburguesas Más adelante Más adelante Nos va a pedir Hamburguesas Hamburguesas Tú, que rápido Se hace el hierro En esta forja, ¿no? Se hace rapidísimo Voy a poner a hacer algo más A ver Bueno, voy a poner a hacer grafito Y aquí podemos poner a hacer Más conos de vidrio No, porque el vidrio Nos va a hacer falta Para los ventanales Aquí podemos poner a hacer Más lingotes de acero Me hace falta lingotes de acero Hierro Venga Vale ¿Dónde planto yo el trigo ahora? Aquí abajo Todo alejado, ¿sabes? Alejadísimo todo Está todo disperso Todo feo Mi idea va a ser Más adelante Por ejemplo Todo esto trigo Todo esto cáñamo O en plan Aquí Lechugas Aquí Zanahorias Aquí repollo Aquí lo otro ¿Sabes? Allí cebollas ¿Puedo poner tú? Sí, voy a poner esto aquí Ok Ah, tengo un montón de De trigo Mira ¿Puedo poner una más? Espérate Que puedo poner una más Trigo Ahí está Claro Habré conseguido trigo En el En la mazmorra Habré conseguido trigo En las mazmorras Gente Ah, y voy a ir a la taberna También Porque es el día de Encantías Y a ver si el poeta ¿Sabes? Si ha avanzado algo En la misión Del que el tío le hizo el poema O algo Voy a mirar A ver Y lo vamos dejando ¿Vale? ¿Cuánto llevo ya? Una hora tres minutos Está bien Está muy, muy, muy bien Vale, pues te voy a vender Todo esto Todo esto Y todo esto ¿Por qué? Ah, le falta dinero Pues entonces dame Dame los 50 repollos estos Ahora sí, ¿no? Vale Toma, tier 2 Let's fucking go Vale, pues Cómprame 20 No, 20 no llega Pues cómprame 15 Bueno, puedo comprarle yo a él Remolacha, trigo ¿Le compro algo? Voy a comprar harina 10 de harina Y vendemos esto Ahora no lo puedo ¿Otra harina? ¿Ahora? Lo he hecho Ahora Perfecto Tier 2, gente El vendedor desbloqueará este rango de objetos mañana Vale Fantastic Tenemos harina Ahora puedo comprarle mañana Las calabazas Porque me las venden, ¿no? A ver Me las vendes tú, ¿verdad? A ver Creo que es este de aquí Lo que no sé si es Mierda Es de bronce Bueno, pero con fertilizante Igual podemos conseguir lo que sea de plata Esta es la de plata Hostia, pero la de plata, tío Fertilizantes Fertilizantes complejos Fertilizantes sencillos Para plata Mira, para plata ¿Dónde se hacen esos? Mesa trabajo de la iglesia Mesa trabajo de la iglesia Vale Pues voy a por ello A ver Ahora A ver ¿Qué me pide? Pues con eso convertimos El cultivo en plata Perfecto Madre mía Mente galaxia Mente galaxia, gente A ver, bro Pues nada ¿Y tú? Me voy a hablar del collar Siempre me dijo que ya no tenía tu dinero Ese desgraciado O sea que al final No puedes ayudar a esta pobre mujer De hecho me dijo ¿Dónde se encontró el collar? Intentaré recuperarlo por ti Ah, mira ¿Qué dulce eres? Hablando de cosas dulces ¿Alguna vez has ¿Eh? ¿Has olido el perfume De la señorita Cadene? Sí, huele bien Hasta ti te gusta Definitivamente necesito un frasco ¿Podrías hablar con ella Y conseguirme uno? ¿Por qué no se lo pides tú? Ah, pues no sé por qué Pero no le caigo bien Está especialmente celosa De mi amistad con Alisa Consigo un frasco de perfume Intentaré traerte un poco de perfume Incluso podría intentar prepararlo Yo mismo ¿Y quién es la tipa esa? ¿Es esta? Cadene ¿Cuál es tu perfume? ¿Señita Cadene? ¿Podría hacer un frasco de tu perfume? Es bueno, ¿verdad? Pero ya me he cansado de él Haré uno nuevo Aún me queda un pequeño frasco Del anterior Podría dártelo Pero antes necesito Que me ayudes con algo Llevaré esta comida A mi hermana Vive en el medio del pantano Y en el camino de vuelta Necesito que atrapes Una docena de ranas Las necesitaré para el nuevo perfume Ah, pues mira Fantástico Ya tenemos cosas que hacer Iba a hacer algo yo aquí Con este señor Ey, mira Este puedo venderle las remolachas Puedo venderle esto también Nada pasó de vender nada Vale, pues estupendo Cesta de comida Historia de plata Vámonos a casa ¿Tengo que guardar algo aquí? La harina Historia de plata Tengo que dejarla abajo Y tendría que llevarle eso A la bruja del pantano Tío Y atrapar Dos serranas Vale, pues eso Lo haremos en el siguiente episodio Dejar esta historia aquí Uh, tenemos un cadáver Venga, va Gente, nos ocupamos del cadáver Lo resucitamos Que tenemos Tenemos Diez, ¿vale? Lo resucitamos Y lo ponemos arriba En la mina Supongo ¿Es un buen zombie? A ver ¿Es un buen cadáver? ¿O está hecho mierda? Bueno, no está mal Patapum Patapum Vale, nos falta el sumo de zombie Que estaba en la estantería Sumo de zombie Perfecto Habrá que hacer sumos de zombie también Me queda uno nada más Joder, que poco Que poco impacto, ¿no? O sea, es muy Muy soso Que poco impacto O sea, no Vale, tú Vas a encargarte De traerme las piedras Y el hierro ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? ¿Me entiendes? Ha dicho que sí Eso es que sí Como no tengo piedras de hogar Lo que voy a hacer Espera, te voy a descansar A ver si así ¿Qué puedo cocinar? Ah, unas chuletitas sanas de esto Duerme conmigo Te vienes a meterte en la cama Con el zombie Que asco, tú ¿Tengo piedras de hogar? Todavía no la tengo Pues nada, tío Vamos a ir a pata Ya está Vamos a llevar el zombie a patita Y volvemos con piedra a hogar Que también Imagino que habrá piedras Y cosas y tal Que podamos traernos Pesados los murciélagos, loco En serio ¿Y por qué hay más? Tú, y hay que hacer Las colmenas también Ay, Dios mío Aquí no lo voy a poner ¿Cuánto habrán picado? Estará petado ya Lo que es la piedra Y todo esto Con los zombies estos de aquí Esto está lleno de hierro, eh Ala, venga A trabajar Y aquí podemos picar Mira, hierro Tenemos un montón para picar Vamos a hacerlo nosotros Si no me cuesta Ayudamos a los colegas Claro, y los otros No podían moverse Espérate Vale, fantástico Y estos creo que estaban a full Exacto Estaban a full Porque no había Quien despachara Este hierro de aquí Amigo Vale, tenemos estos cuatro de aquí Eso me lo voy a llevar Y me voy a llevar este tronco Fíjate lo que te digo Venga, gente Que os vaya bien A seguir así, chicos Vais muy bien Coyo A ver Vais muy bien, chavales Estoy orgulloso Vamos a coger todo esto Dejamos las cosas en su sitio Esto Esto El mineral Y esto habrá que llevárselo a la vieja Del Del pantano Después Lo que vamos a hacer ahora Es descansar Guardar la partida Y chapamos Una hora once minutos Vamos, estaréis contentos, chavales Que no O sea, no digáis que nos Que nos mismo Vale Que nos doy cariñito del bueno Venga, chavales Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos para el siguiente Chao Ainda Vuelo Seguro Gracias.